Bueno, sin ninguna duda, ante el anillo verde, las personas que tienen problemas de movilidad no pueden hacer el recorrido del anillo verde, quitando los que tenemos la suerte de tener ruedas eléctricas. Y por eso les digo que quería hacer esta presentación, porque en una rara que me acabaron ayer, pues aunque yo antes de grabar insistí en que no me habían entendido bien, no nos habían entendido bien, pues la nota que pusieron precisamente lo pusieron mal. Entonces dijeron que nosotros proponíamos si es de ruedas eléctricas. No. Nosotros somos los únicos que podemos hacer ese anillo verde normalmente porque tenemos la suerte de ruedas eléctricas. Nosotros proponemos scooters. Scooters eléctricos. ¿Por qué? Pues porque hay gente que va con bastones, que tiene problemas de movilidad, pero no como para llevar casilla eléctrica y claro, no puede hacer ese camino porque se cansa. Entonces, con esos scooters podrían llevar a todo el anillo verde. Luego también proponemos que se pongan en cada cierto espacio, pues así en coche. Porque claro, lo mismo. Gente que tiene problemas en la movilidad, pues que se canse, puede hacer ese anillo tranquilamente y descansando. Porque hay muchos tipos de discapacidad y porque sobre todo la población quiere envejecer. Entonces, pues según avanzamos en la edad, lo más lógico es que adquiramos nuevas discapacidades o que no estén calificadas como tal, pero bueno, tenemos problemas de movilidad. Entonces, bueno, precisamente el anillo verde, que es algo de lo que puede presumir Vitoria la Green Capital y demás, pues evidentemente tenemos que debe ser un espacio de inclusión para toda la ciudadanía. Entonces, bueno, pues esto en el día a día de la asociación es pelear por la inclusión y porque todos pagamos los mismos impuestos. A nadie nos descuentan cualquiera de los impuestos porque no podamos ni agotar un servicio. Pues de la misma manera tenemos los mismos derechos, todas las personas, para disfrutar del anillo del verde de Vitoria, que me parece algo muy importante. Incluso, bueno, pues ahora que está tomando importancia a nivel, mayor importancia en el turístico, pues creo que podemos ser un ejemplo a imitar, ¿no? El que vean, pues que es una ciudad inclusiva y que respeta por igual a todos sus ciudadanos, ¿no? Entonces, un poquito era eso, el proponer que haya escutes que pueda alquilar la gente, pues lo mismo que hay cicletas del ayuntamiento, y luego que se ponga para cierto espacio, pues un banco donde la gente pueda descansar. Estos son cosas que no son hechas exclusivamente para un colectivo, como es el que representamos, son cosas que son para toda la ciudadanía. Nos vamos a beneficiar todos, porque al fin de la cabo, antes o después, todos podemos tener algún problema de movilidad. En cuanto a este proyecto, por parte del CEA, hace tres años incluso, se hizo un análisis de la accesibilidad del anillo verde de Vitoria Gasteiz, que lo hice yo en proceso. Porque ni siquiera entonces estaba trabajando en el CEA. Y entonces se encontraron varias eficiencias en cuanto a cuál era la posibilidad de uso de ese recurso ciudadano por parte de personas con humildad lucida. Como ha dicho Soraya, no nos referimos únicamente a personas que tengan algún tipo de disfuncionalidad orgánica reconocida, sino que puede haber cuestiones coyunturales que nos puedan impedir el realizar esos recorridos en el momento en el que estamos en Vitoria Gasteiz, enlazando con lo que decía Soraya de la cuestión del turismo, que es una cuestión que nos parece muy importante y nos parece muy importante para añadir a la marca de ciudad. En otros parques urbanos mundiales, si me ocurre, por ejemplo, el Central Park, son servicios que ya existen y que le dan más valor al recurso y le dan más valor a la ciudad. Creemos que por esa parte es fácil y lo que nosotros vendemos es apuntamiento en este caso, porque es algo que le da valor. Y todo lo que decía, no solamente son las personas que es de nuestro colectivo, sino que hay muchas personas. Soraya de la VAR, principalmente se nos ocurría cuando lo proponíamos, de personas mayores. Dos de los planes que hemos traído, dos de los proyectos, tienen que ver con sectores de población a los cuales no se suele incluir en cuestiones de materiales orgánicas, de discapacidad o de movilidad reducida, porque se presupone que su situación de movilidad reducida tiene que ver con su edad, con lo cual que tiene que ver, que tiene que estar dentro de las políticas de referir a su infancia o a tercera edad. Y se olvida muchas veces que dentro de esos dos ámbitos de población hay cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad y que tienen que ser abordadas desde la accesibilidad. Y una de ellas es la cuestión, por ejemplo, de las personas mayores, en este caso del anillo verde. Cuando se realizó el estudio, se quedó, se constató, primero eso, que si no existen una serie de recursos, en este caso los escutas eléctricos, hay mucha franca, bueno, en una fija de población hay una, hay parte de ciudadanía, autóctona, ciudadanía que pueda venir de otras partes, que no puede realizar esos recorridos. Y cuando presentamos esta iniciativa que le hicimos hace unos cuantos años en el Ayuntamiento, se nos entendió mal, se nos entendió como decía Soledad hace un momento la cuestión de las sillas de ruedas. Porque se nos dijo que cuando población necesita sillas de ruedas hay instituciones que facilitan ese acceso a las sillas de ruedas. Pero nosotros no hablamos de gente que necesite para desplazarse esas sillas de ruedas de forma estructural. O sea, hablamos de que hay ciertas personas, muchas personas, que si no cuentan con ese apoyo, no pueden realizar esos recorridos por las características del recorrido. Porque estamos hablando de un parque periurbano que no son recorridos de cemento, de hecho son recorridos que precisamente por esa característica del parque no se ha invadido, no se ha realizado una cuestión invasiva sobre el territorio, sino que únicamente se le ha dotado de las mínimas condiciones para poder ser transitadas. Con lo cual, a personas que necesitan ciertos tipos de necesidades, han quedado fuera de esa población que puede disfrutar del anillo verde. El tema de los escutas es necesario, el tema de contar con unos puntos más de los que hay de descanso. No estamos hablando de convertir eso en un parque urbano, no queremos ni que cada 50 metros haya un banco, ni que haya cada 50 metros un servicio, pero sí que queremos que se puede, sin menoscabar la característica de parque, vamos a decir, mixto o periurbano que tiene el anillo verde, se puede mantener todas esas características, pero dotándolo de mayor accesibilidad, haciendo que sea más, haciendo que sea posible la utilización por más parte de la población y haciendo que sea más atractivo también para el turismo y que le dé un valor añadido a esa venta de la ciudad como ciudad verde y ciudad factor 7.